Asegura la candidata del PRI en Hidalgo, Carolina Vigiano, que le parece excesivo el gasto que se hace para darle pensión a los adultos mayores, que eso se puede utilizar en carreteras, en otras obras públicas. Pero ¿por qué no se habla precisamente del gasto excesivo que se hace con los subsidios a las empresas generadoras de electricidad privadas, las cuales fueron defendidas claramente y a todas luces por los legisladores de oposición que votaron en contra de hacerle alguna modificación a la reforma eléctrica? Y precisamente para todos ellos va dedicada la porra. ¡La porra te saluda! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de este su canal Política Palabanda. Me da muchísimo gusto poderlos saludar. Antes de entrar de lleno con la información, invitarlos a que se suscriban y activen la campanita de las notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible. Mi nombre es Ceci Villalpando y vámonos de lleno con toda esta información. ¿Por qué este matrimonio que al parecer lo que busca es protegerse? Es seguir ganando, seguir sacando dinero de sus cargos públicos que al parecer no les ha ido nada mal. ¿Por qué? Porque a través de un primer debate allá en Hidalgo de los candidatos que están en la contienda por la gobernatura de este estado mencionado, pues se dejó el descubierto las propiedades que tiene esta candidata únicamente en su estado. Falta analizar, auditar y buscar pues dónde más se salieron con la suya y dónde más han generado riqueza. Riqueza no, escribe Vivi Montero. Caro Vigiano es la candidata a gobernadora de Hidalgo por el PRD de llegar al poder quitar a la pensión a los adultos mayores porque ese dinero se debe ocupar en otras cosas. Dijo esta que es esposa de Rubén Moreira, ex gobernador de Coahuila y uno de los traidores a la patria. ¿Por qué? Porque se filtraba un video donde precisamente él declaraba que ya estaban enterados de todas las irregularidades por parte de las empresas privadas hacia la Comisión Federal de Electricidad y pues poco les importó porque si ya sabían lo que estaba pasando no hicieron nada para poder frenarlo con la reforma eléctrica. Y miren, aquí las pruebas, precisamente esta candidata de la alianza va por Claudio X González, pues dice que es excesivo el gasto a los adultos mayores. Ya también el presidente le mandó un mensajito al respecto. El total de ese gasto es de ocho mil seiscientos millones de pesos, el gasto de operación de adultos mayores. Entonces, nos parece un exceso. Con ese dinero podríamos hacer muchas carreteras, obras de infraestructura y total. Obras como cuáles, como la barda que ni fue refinería, el tren que dejó a medias Enrique Peña Nieto. Pues hay parte de los comentarios a través de estas benditas redes sociales. Dice Leti, podrían hacer muchas carreteras, obras de infraestructura y obviamente quedarse con un porcentaje suculento. Inaurar las obras para presumirlas y no concluirlas jamás. Ese es el plan, dice Tampriista, como siempre está esta madame. Escribe Mima, estos misterables traidores a la patria no se cansan de buscar la forma de hacer daño a los mexicanos. Hidalguenses, pónganse las pilas. No debe ser gobernadora. Estos pristas atrapas, dice, de nuestro voto depende y aguas, aguas con el fraude. Se encienden las alertas precisamente. Y es que miren, aquí era Rubén Moreira el que decía entender perfectamente cómo funcionaba este fraude de los autobastos. Y pues se supone que se iba a defender el bienestar del pueblo mexicano. Llega el momento de que se definan y votan en contra. Y miren, no solamente estaba el líder del PRI, sino también el del PAN. Jorge Romero ahí está a un lado y el del PRD. Descubrimos que hay empresarios que aprovechan de muy mala fe la legislación para generar ganancias más allá de lo permitido. Me refiero a la figura del autobasto, donde muchas empresas defraudan la ley al construir falsas sociedades. Si ya lo sabían, entonces, ¿por qué no hicieron absolutamente nada? Pero miren, como dicen, a cada santo le llega su fiestecita y a Alejandro Moreno ya le tocó que el pueblo mexicano lo repudie. Aquí le dicen, te ganaste a pulso, con creces, esas mentadas de madre. ¿Por qué? Porque mientras él se encontraba dando su discurso, aportando según los que son sus argumentos, la gente le dice fuera, la gente le mienta. Fuman un acto de traición a la patria, que es lo que quieren hacer ustedes. Y ese, ese consiste en atentar contra las instituciones. Hasta ahí le vamos a dejar, porque sí está bastante fuerte el video. Y fuerte, dice Alejandro Moreno, que es su candidata, quien además se califica pues como la ganadora, ¿no? Muchas felicidades por tu gran desempeño en el debate por Hidalgo. Demostraste, dice, que conoce los retos de tu estado y que tiene las soluciones para construir un mejor Hidalgo. Pero, ¿qué pasó en ese debate? Pues que se le cae este teatrito a la candidata del PRI en Redé. Aquí Julio Menchaca le dijo sus verdades en ese primer debate. Y lo que le espera, imagínese usted, porque él no es el único que tiene que hacer señalamientos y acusaciones en contra de esta candidata. Sino que hay un propio familiar de esta misma que la deja en evidencia. La palabra, candidata. Muchas gracias. Me dice Olga San, hay que ver cuántas inasistencias se tuvieron en el Senado. No tuve ni una. Y la candidata tuvo 38 faltas como diputada. Y sí, efectivamente, ha trabajado intensamente y solamente en Hidalgo, solamente en Hidalgo, tiene 17 propiedades a su nombre. Aquí están los registros prediales. Con un sueldo, como ella lo ha mencionado, de trabajador de gobierno, de empleado público, es interesante que nos diga cómo multiplica su patrimonio. Cómo se ha hecho solamente en Hidalgo. Falta todavía en la Ciudad de México, en otros estados y fuera del país. Desde luego que he trascendido en la vida pública. Certifiqué al tribunal con ISO 9000. Creé el Fondo de Ahorro y Préstamo, que por cierto, con 10 millones de pesos. Y usted habla de un desfalco al tribunal y posiblemente se dio. Pero fíjese que antes de mí lo sustituyó, me sustituyó otro magistrado, Díaz Arriaga, particularmente. Usted ha mencionado una serie de descalificativos y quiero decirle con claridad. Yo como mujer la respeto, pero representa lo más podrido del sistema. Ahí está, pues, no sé qué debate vio Alejandro Moreno porque evidentemente este no fue, ¿verdad? Pero miren, este señor que lleva por nombre de Francisco Javier Austria, se dice ser tío de Carolina Biago. Y denuncia que lo despojaron de su propiedad cuando ella era secretaria general del PRI allá en Hidalgo. Ese tiene el tacto que tiene con su familia. Pues imagínese cómo va a ser con la gente que no es nada de ella. Buenas noches, mi nombre es Francisco Javier Austria Espinosa. Me presento con todo respeto ante ustedes para denunciar el despojo del que fui objeto por Carolina Vigiano Austria, mi sobrina. Y él alega además, pues, que fue por la cuestión de intereses económicos, que ella necesitaba cobrar rentas en esta que él dice, pues, era su propiedad, que lo hicieron de manera ilegal aprovechándose precisamente del cargo público que ostentaba la que hoy es candidata a gobernadora. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló al respecto sobre esta situación que a todas luces pretende descalificar la candidata del PRI-ANRED, diciendo que el presupuesto que se destina a los adultos mayores puede ser para las carreteras. Caciques que maltratan a la gente humilde, por eso no me extraña lo que declaró una candidata del PRI, de Hidalgo. No, no me extraña de que hay que quitar las pensiones a los adultos mayores. Fue sincera, porque también cuando se estableció de que iba a convertirse en un derecho constitucional la pensión a los adultos mayores, todos los del PAN votaron en contra, pero no me extraña porque para ellos eso es populismo, paternalismo. Dice la señora, hay que quitar las pensiones y hay que destinar ese dinero a las carreteras. Pues eso era lo que hicieron, hacían antes, nada más que no los destinaban a las carreteras, se robaban el dinero. Y queda claro para qué quiere utilizar esta estrategia la esposa de Rubén Moreira. Pero como siempre, amigos, su comentario es el más importante. Déjenme saber su postura referente a esta información. Yo como siempre les agradezco que me hayan acompañado hasta este momento del video. Gracias también por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Mi nombre es Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo bien, bien fuerte, donde quiera que se encuentren. Ya lo saben, tenemos una cita, aquí los espero en un siguiente video.